En Promax os presentamos todo el equipamiento necesario para la certificación de las nuevas ICT2. Generador de luz ProLite 105. En la nueva ICT2 los servicios de fibra óptica no están operativos, por tanto es imprescindible la necesidad de disponer de un equipo que genere las tres landas que deberemos certificar. El ProLite 105 genera una landa 1310, otra landa 1490 y una tercera landa 1550. Por otro lado disponemos del ProLite 67 que es un equipo selectivo que lo que nos hace es mirar la atenuación en estas tres landas. Una vez generamos las tres landas, calibramos el sistema a cero, desconectamos el sistema y lo que haremos es conectar el generador de luz en el RITI y el medidor de potencia en la toma. En la instalación se genera una atenuación, vemos aquí como se está generando una atenuación y a través de la memoria memorizaríamos las atenuaciones de esta fibra. El medidor de campo HD Ranger Plus que nos permite la certificación de radiofrecuencia juntamente con el RP110 podremos mirar canal de retorno entre 5 y 65 megas, banda de UHF y banda de FISAT entre 950 y 2150. El HD Ranger Plus opcionalmente también lleva incorporada el medidor selectivo de potencia, que lo que nos hace es, al igual que el ProLite 67, medir la atenuación de la fibra. Y por último os presentamos el certificador de Promax IC014B que nos va a permitir certificar redes de categoría 6. Promax IC014B que nos va a permitir certificar redes de categoría 6.